Bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien. Cuidado que te cae mi niño, corra. Ahora bien. Tú no le puedes dar corneta a nadie. ¿Quién? Tú. Pero espérame, espérame, yo no le puedo correr ni nada. No, 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 no. Yo no hablo de corredera ni nada, yo nunca le doy corneta. No, usted le da su carro a correr a otro. No, yo no le puedo. No, tú no le puedes. No, yo soy yo. No, yo no le puedo. 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 Yo no le puedo. ¿Quién es el doy a la gala? No, yo no le puedo. No, yo no le puedo. No, yo no le puedo. No, Bocaccio Michael. Pero tú tienes miedo de que yo te singe. No, no. ¿Qué piensas ahí en Cáceres? ¡Ave mi carro en tu carro! Ok, ok. ¿Quién es buscando piloto? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quién es Bocaccio Michael? Búscalo. ¡Pero búscalo! ¡Pero búscalo! ¡Pero búscalo piloto! ¿Sabes? ¿Por qué? No, con el Yankee yo no salgo todavía, pero yo no... Tenemos el mismo tiempo. ¿Cuánto piloto tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? No, no, no. Si es por piloto, Michael no sale con Yankee, tía. No te voy a responder. No. Él está siendo neto, él todavía no le da bien. Él está siendo neto, ¿no me entiendes? No, 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 Yankee. No, no, Yankee. ¡Permiso! 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 ¡Permiso, párate! Yo soy testigo cuando ésta estaba pintando su cacharra de carro. ¿En qué dónde andaba? ¿En qué dónde andaba? ¡Ay Dios! ¿En el carro de quién? ¡Apagando, es un l convince! ¿Apa qué? ¡¿Haciendo bondado?! ¡Ay Dios! ¡Permiso! ¡iktititititititititititititititititititititititititititititititititititoitititititiatitikeobu! Ven a la cama. No me hagan poner detrás. ¿A cuántas gente le pasó a la Alteza de Ray? ¿A quién? El Ray Ludozo estelina brillando en Roma. ¿Y él lo corría? ¿El hizo eso? ¿El lo corría? Nadie habló nada. Nadie habló nada. Nadie habló nada. Está muy bien. Ahora bien. Estamos en el diálogo. Pero nada más hablada. Nadie habló nada. ¿Qué corrió? Oye, oye, oye. ¿Qué corrió? 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 ¡Pero él corriendo en Alteza, dime! ¡Corrió contigo! ¡Pero él corriendo en Alteza, dime! ¡Pero él corriendo en Alteza! ¡Pero él corriendo en Alteza, dime! ¡Pero él corriendo en Alteza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya peguen el video! ¡Ya peguen el video! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!